Y ahora tiene la palabra Ana María Roza Iglesias, de La Llama Real, del Grupo de Oriente de las Tres. Bueno, yo voy a leer para que no se me olvide nada de lo que quiero decir, que es poco. Creo que van a poner ahora, mientras hablo, las cubiertas de todos los libros que publiqué durante estos seis años. Bueno, buenos días a todos. No sé si hay alguien por aquí del líder del Oriente de las Tres. Hola, más sí. Me llamo Ana Roza Iglesias, soy licenciada en Historia y el Arte y tengo un editorial que se llama De La Llama. Está en un pueblo del Consejo de Riva de Sella que se llama San Pedro. El nombre viene del topónimo tradicional del pueblo que era San Pedro de la Llama. En diciembre de 2016 comenzó esta aventura gracias a este programa de ayuda al que me presenté en el líder de Oriente. Doy las gracias a Maxi y a todo su equipo desde aquí. También a Rebus, con el que, bueno, hasta trabajé en un momento dado de mi vida. Gracias, de verdad, porque sin todo esto no hubiese sido posible. Pues bien, en ese año de 2016 acababa de cerrar la editorial donde trabajaba, Everest, en León, donde había llegado en 2008 como jefa de producción editorial. Después de más de 20 años continuados desarrollando mi profesión de editora en diferentes empresas, pensé que mi única salida era hacer lo que me gustaba y lo que sabía editar. Para mí San Pedro, el pueblo donde estoy ahora, significaba el verano. Era el lugar donde había nacido mi padre. Yo nací en Oviedo, pero nunca había vivido allí. Aunque es verdad que cada vez iba pasando temporadas más largas y cada vez me gustaba más el tipo de vida rural. Increíblemente, aunque esté a dos kilómetros de la playa de arriba de Sella, sigue siendo una aldea, una pequeña aldea al final de un valle, que ni siquiera tiene bar. Con eso os lo digo todo. Creo que me acabo de perder. Ah, el problema era cómo empezar. Yo salía de un cierre, de una empresa, de un ERTE, de más de un año sin cobrar, y tengo que deciros que hacer libros e imprimirlos cuesta mucho dinero. Una persona cercana me comentó que consultase en el líder del oriente de Asturias y así comenzó esta aventura. Como anécdota os diré, no sé si se habrá pasado la cubierta, que la primera parte de la ayuda se fue íntegra a pagar una impresión, no toda la edición, una impresión de Asturias, montaña y mar. Un libro en tapadura, grande, que bueno, suele pasar eso, que cuesta mucho dinero. Era un libro que había editado con Everest y del que compré los derechos, por empezar por algún lado, y con los autores, dos asturianos, Juanjo Arrojo, fotógrafo, pues lo volvimos a renovar y lo saqué. Así fue el comienzo y fue, la verdad, ya un muy buen comienzo. Yo estoy muy contenta, la verdad, de estos años. Sé que sin esta ayuda todo hubiese sido más difícil o imposible, sobre todo por una cuestión económica. Pero también sé que la he aprovechado al máximo y creo que mi proyecto, el proyecto de La Llama, está consolidado incluso con los problemas actuales. Para mi trabajo se necesitan pocas cosas más que un ordenador. Puedes estar en cualquier sitio. Yo digo que teletrabajo desde hace seis años, mucho antes de la pandemia. Tienes que organizarte, pero realmente es muy gratificante. Sobre todo porque trabajar por una misma, aunque muy duro, es también muy satisfactorio. Pero también hay muchas cosas que hay que mejorar. Es muy difícil trabajar en la zona rural sin fibra. Por ejemplo, mis archivos pesan muchísimo. Son libros completos, fotografías. Y eso es una molestia diaria tremenda, tremenda. Hasta el punto, a veces, de tener que salir del pueblo para bajar o subir archivos. Así es. Luego quería comentarlo aquí porque creo que nos pasó mucho si a mí me sentó fatal. Fue la forma de declarar las ayudas a Hacienda. Y cómo fue imposible, por mucho que, bueno, creo que le pasó más gente, por mucho que nos quejásemos. Me pareció una injusticia total porque yo creo que lo habíamos hecho bien. Y luego se demostró en años siguientes que sí lo habíamos hecho bien. Pero bueno, son cosas que pasan. También quería decir desde aquí que las instituciones, las asturianas, por favor, se dirijan a las editoriales asturianas, que somos muchas, cuando quieran hacer o publicar un libro. Creo que es lo normal que seamos los profesionales y las profesionales los que lo hagamos. En mi sector, desde principios de año, la subida del papel y de la impresión nos está ahogando. Desde enero ha subido un 25%, lo que no podemos repercutir en los PVPs, sobre todo en las revisiones. Por eso digo que también hay cosas malas y este año, bueno, vamos a ver cómo termina. Por último, la presión fiscal que tenemos los autónomos no es comprensible si de verdad queremos que más gente piense en crear su empresa. Pero bueno, aquí seguimos y no solo yo, ya que trabajo normalmente con profesionales asturianos, muchos riosellanos, de diferentes ámbitos de la edición. Escritores, escritoras, fotógrafos, diseñadores, correctores, traductores. Un tejido productivo muy interesante que tenemos aquí y que hay que aprovechar. Las ventas las hago a través de Libres Días de Asturias y de toda España, donde tengo distribuidores. No solo en Asturias, sino que es Asturarco y a los que estoy muy agradecida, sino en el resto del territorio. Y también hablábamos antes de nuevas tecnologías a través de la página web, que fue fundamental para mí. Y desde la verdad, desde el principio, bueno, generó muchas ventas. En estos momentos soy presidenta del Gremio de Editores de Asturias, al que hemos dado un empujón después de años sin actividad. Somos 25 editoriales y este año, por ejemplo, hemos mostrado lo que se publica en Asturias, en San Jordi, en Barcelona, en la Feria de León y también en la Feria de Madrid, que fue una experiencia maravillosa. Estaremos también en la Feria Profesional en Liber y en Frankfurt este año, gracias también a la ayuda del Principado y sobre todo la Dirección General de Cultura, que la verdad que nos atiende siempre. He pensado por qué estoy aquí y en qué puedo ser un ejemplo para otras personas que decían tomar las riendas de su vida laboral y hacerlo en la zona rural de Asturias. Y pienso que quizá porque mi proyecto comenzó cuando ya tenía 50 años. Cuando otras personas ya piensan en la jubilación, yo tuve que comenzar. Y se puede, claro que se puede. Porque justo en esa edad que muchas empresas ya no te contratan, es en la que tienes todo el conocimiento adquirido a través de los años. Termino con algo que tiene que ver con mi familia. Mi abuelo se fue de San Pedro a La Habana, siendo casi un niño. Mi padre, nacido en San Pedro, se fue a estudiar y a vivir en Oviedo. Y yo he hecho el camino contrario de que ellos. Quizá pueda querer decir algo. Quizá otras personas también lo hagan. Gracias. Gracias.